Hoy les traigo un vídeo completamente diferente a lo que normalmente traigo. Siempre trato de darles libros que recomiendo leer bastante, pero en esta ocasión va a ser lo contrario. Voy a darte razones para no leer este libro. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy pues vamos a hacer seis razones para que no leas Bellas Durmientes de Stephen King. Yo ya me arriesgué a leerlo, yo ya pues digamos me leí la novela para que tú no sufras este gran martirio. Ahora, esto quiere decir que estas razones pueden afectarte a ti o puedan incluso hacer que el libro te llegue a gustar a ti. Probablemente igual a ti te guste el libro, probablemente a otra persona le guste, pero a mí no me gustó. Entonces yo te voy a dar las razones por las que no debes leer este libro. Y si tú no me quieres acercar, si quieres leerlo aún así, hazlo sin problema, la verdad. Nosotros somos libres como lectores de leer lo que queramos, pero pues yo te estoy dando entre comillas mi reseña. Porque pues esta es mi opinión y los puntos malos que voy a tratar aquí de Stephen King. Ahora, puede que toque un poquito algunas partes de la novela, no creo que toque spoilers, no lo creo. Yo nunca voy a hablar con spoilers, pero si se me llega a pasar alguno, pues te voy a avisar, pero no creo. Entonces, vamos a darle con estos puntos. La primera razón es que la novela no tiene alma, tiene personajes sin alma. Los únicos personajes que de verdad eran interesantes y que pudieron haber tenido un gran desarrollo de personaje como normalmente lo hacen todos los personajes de Stephen King, pues era el Dr. Clint y la sheriff, Lila. Porque literal, cuando en la vida, o bueno, si hay personajes donde el sheriff es una mujer, pero me hubiera encantado tener una mujer fuerte como Lina Norcross. Lina Norcross era un personaje que tenía potencial, tenía bastante. Inclusive Evie Black, que es la, podemos decirlo, el personaje que va a desencadenar todo en Bellas Durmientes, pudo haber tenido un gran desarrollo, pudo haber tenido un personajazo y los desperdició completamente. Cada personaje que introduce los desperdicia bastante. No parece tener personalidad, no parece tener alma, no parecen que estén vivos, literalmente. Yo estoy viendo a puros cascarones en fondo aquí en esta novela. Y créeme, Bellas Durmientes carece de alma en sus personajes. No sientes empatía por ninguno. Y si se muere alguno, es como de, ah, pues qué lástima, ¿no? Sigamos leyendo esto. Así me pasó a mí. Y también es una de las razones por las que no debes leer este libro. Segunda consigna es que es tedioso y aburrido. Yo pensaba que Apocalipsis iba a ser uno de los libros que podría decir todo el mundo, ay, qué aburrido está este libro, no está pasando nada. Pero créeme que Apocalipsis era más interesante de que todo lo que pasó aquí. Todo el inicio, dices, ah, ok, es interesante cómo va iniciando, cómo poco a poco Owen King y Stephen King se ponen a escribir así de, que, ah, pues está pasando esto, las noticias, la aurora, que está viniendo, que no sé qué, que las mujeres están durmiendo, que luego ya llega la primera, entre comillas, infestada aquí en la novela. Pero ya después es lento, personajes que no tienen ni pies ni cabeza, que luego los agrega al montón. O sea, literal fue como un desarrollo tan lento. Hubo partes incluso donde era puro relleno, que a veces incluso puedo atreverme a decir que si me hubiera saltado a sus páginas sin problemas entendía la novela. Y te lo digo así, porque literal, este es un libro tedioso, te va a costar trabajo. Si de verdad piensas que este libro es bueno para leer a Stephen King, no, no, la neta no. No, este no es un buen libro para quien vive con él. Y menos, porque este es uno de los peores que he leído en mi vida. Si yo, la neta, me arrepiento de haber sido muy duro con el resplandor de Stephen King, porque sí fui duro con ese libro, no me gustó mucho, pero me doy cuenta que aquí hay uno peor y que sí está culerísimo. Este libro es horrible, no me gustó para nada. Y es tedioso, me aburrió. O sea, yo estoy acostumbrado a leer cualquier libro de ciencia ficción dura que me pongas, pero este libro se pasó de lanza. No porque fuera, tuviera tecnicismos científicos que no entendí, no, no, no. Sí, tras lo tedioso de la situación que se volvió. Tercera consigna, no hay sentido. Bueno, pon tu, me hubiera encantado que la Aurora fuera un virus. Y no te estoy diciendo ni un spoiler. Literal, desde el momento en el que ves a Ivy Black y ves todo lo que está sucediendo, nunca vas a pensar que esto es un virus. La gente y las noticias aquí en el libro decían, no, pues este es un virus, que no sé qué tal, y nunca. Habían partes incluso que se autocontradecía a sí mismo. Y yo estaba de, a ver, a ver, a ver, ¿en qué momento me estás diciendo luego que es un virus? Luego que es esto, luego que no. Y luego, cuando según ya nos muestra la parte de que tal vez es algo sobrenatural y que hay una forma de detenerlo, pero que solamente Ivy Black lo puede hacer, todo se contradice a sí mismo. Y luego es una pendejada tras pendejada que está ocurriendo en este libro. Literalmente me hartó cada vez que yo trataba de encontrarle sentido, porque yo no le encontraba sentido. La Aurora creo que es una de esas extrañas formas que tiene Stephen King. O sea, no la entiendo. Al final del día nunca entendí cómo funcionaba la Aurora. Sí, se dormían, se volvían encapullos, pero... ¿Y luego? ¿Qué onda? ¿Cómo funcionaba? O sea, nada más era dormirte o qué pasaba. O a veces incluso llegaban a atacar a las personas, esas mismas bellas durmientes que se quedaban dormidas y las despertaban. Pero luego de la nada cambiaba la fórmula de un gira de tuerca que te... Bueno, ¿qué gira de tuerca? Que decías, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, tú me dices que atacaban. ¿Por qué no atacan? ¿O qué? ¿Solo es cuando conviene? Igualmente, o sea, hay huecos en la trama. Que luego dices, o sea, solo cuando te conviene en la trama lo vas a usar. Hay dos personajes que agregó Stephen King aquí que no hicieron nada más que aparecer al final para que pudieran provocar destrucción. Fue lo único que hizo y la verdad se me hizo una tontería. Una tontería tan bárbara que yo dije, a ver, no sé quién tuvo la culpa, Owen King o Stephen King, o fueron los dos. Literal, fue como una pendejada. Me cagó justamente que agregara esos dos personajes y que no hicieran nada más que eso. Y es como de, entonces, ¿no pudiste haber hecho que los personajes que ya habías establecido para el conflicto final hicieran eso sin necesidad de haber agregado a esos personajes? Y luego darle su desarrollo y su historia de contexto. O sea, es como de, no, no. Fue muy estúpido lo que dice Stephen King acá. Otra cuestión es, es una premisa mal desarrollada. Me hubiera encantado que se desarrollara perfecto la aurora. O sea, si hubiera sido un virus, yo me lo hubiera aplaudido. Me hubiera estado buenísimo que lo, digamos, él pudiera darle una justificación de esto con un virus. Me hubiera encantado. O hasta un hongo, The Last of Us literal, casi. Un hongo. Me hubiera encantado que hubiera ocurrido con eso. Pero... La desperdició bastante. Bastante. Literal. Yo creo que Stephen King ya no es el escritor que era antes. Las personas que lo dicen, porque hay muchos en todo, a redes sociales que lo alaban, le alaban los libros nuevos. Yo he leído algunos y te quedas de, ¿qué? ¿Por qué le estás alabando esto? ¿Por qué le estás permitiendo a este hombre? O sea, literal, si sabes que él entregaba calidad, ¿por qué ahora le estás aplaudiendo todo lo malo que ha escrito? Es como darle, darle un refuerzo a un animal que lo estás entrenando y que luego hace una cosa mala y todavía se lo refuerzas y le dices, ah, sí, para que lo siga haciendo. Literal, eso es lo que está haciendo Stephen King. Le estamos reforzando la mala escritura y las malas historias que está sacando. Yo entiendo que ya el hombre es rico y que quiere escribir y puede sacar todo lo que quiera, pero también no se vale. Entrega calidad, no estas cosas. Una de las cosas importantes es un final asqueroso. Yo sé que me puedo quejar porque Stephen King siempre trae finales que dan mucho que desear, pero créanme que esta vez sí se pasó de las rayas. Es un final que no tiene nada, o sea, está sin alma también y pasó lo mismo incluso con Apocalipsis. Si hubiera ocurrido lo que plantearon con Evie Black al final de que no, pues es que es una decisión que tienen que tomar y de esa forma se resuelve. Entonces, ¿por qué no lo dijiste desde el inicio? ¿Qué necesidad había de mantenerte con vida tres días o no sé cuántos días pidió para que luego me salieras con esa resolución? O sea, se fue una pendejada misma. El final estuvo horrible, estúpido, no me gustó. Yo sé que no me puedo quejar de Stephen King de los finales, pero es que mentira nos tenemos que quejar porque este sí se pasó de lanza. La verdad, este sí se pasó de lanza y no me gustó para nada. Y última, y eso es algo que me van a crucificar los fansísimos de Stephen King aquí en las redes sociales, inclusive en Bookstagram. Las referencias puestas al montón y cachocaron literal. O sea, estaban, pero mira, metidos así como si hubieras metido muchísima ropa en un cajón y que luego nos cierra. Literalmente había un chingo de referencias. Mira, yo me he leído no todos los libros, pero sí unos cuantos que los básicos para entender las referencias a la Torra Oscura y algunos que otras y entendí. Entendí todo lo que era el Buya Moon, entendí lo del Resplandor, entendí literal todo, entendí lo de It. Entonces, se me hizo, se me hizo estúpido también. O sea, es importante que vas a justificar todo lo que pasó acá con tus referencias. Güey, ¿qué te costaba literal hacer una novela sin necesidad de meter tanta de tus referencias? O sea, los lectores quieren leer cosas sin necesidad de estar entendiendo lo demás y justamente, bueno, perdón, de haber leído lo demás y se me hizo tomar unas referencias que no tenían nada que ver en esa historia que hubiera sacado una historia completamente aislada de su universo como lo hacía anteriormente y mira, sin problemas. Pero pues no, decidió meter sus referencias a la Torra Oscura. No sé de quién tuvo la culpa de esto en esta basura, digo, Wenkin o Stephen King o fueron los dos, no lo sé, pero el chiste es que estas son mis seis razones para que no leas Bellas Durmientes. si quieres saber más, no, pues quiero que esas son las más importantes, hay más, pero tendré que hablar con spoilers y la verdad no quiero hablar con spoilers, pero creo que si tú lo quieres leer pues ahí está, date, pero si quieres saber pues mándame un mensaje y te los explico en un gran audio muy grande para que sea una respuesta más amplia, pero créeme, sí, fue un mal libro, esas son mis cinco, bueno, más bien seis razones y te agradezco que veas este video. Si estás de acuerdo con mi opinión, ponlo acá abajo en los comentarios con respeto también, si no estás de acuerdo conmigo, pongo la abajo en los comentarios con respeto y si eres de esos fans de Stephen King que literal lo definen a muerte y que literal no abren los ojos en cuanto a una buena crítica o digamos en ver las cosas de manera objetiva, entonces no te metas a este video y no comentes porque la verdad no vale la pena estarse peleando aquí en los comentarios por querer defender a algo que no hay como defenderlo. Entonces pues nada, cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video que ya serían de los últimos del mes, bueno, más bien del año. Cuídense mucho y bye bye.